¡Muy buenas a todos queridos amigos! ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Yo soy Borao, Borao NFT y en este caso vamos a mirar un proyecto nuevo que se llama Hodler Héroes NFT. Bueno, pues el caso es que este es un proyecto que me ha parecido bastante, bastante, bastante interesante, interesante por el fin que tiene y por la manera de ser del proyecto, pero sobre todo vamos a ver un poquitín de qué trata el proyecto, ¿vale? Y nos vamos a meter en la cerca de, ¿vale? Hodler Héroes es un nuevo proyecto NFT en el que los titulares podréis comprar y coleccionar héroes NFTs diseñados en pixel art. Además se introducen muchas características atractivas innovadoras en este ecosistema de múltiples tokens. Bueno, el proyecto básicamente se trata de un proyecto en el que tú compras unas cápsulas de superhéroes, te tocan aleatoriamente unos superhéroes, ¿vale? Y con ellos vas a poder intercambiarlos en el mercado, vas a poder jugar batallas PVP y PVM, ¿vale? Y lo más interesante de este proyecto que me parece a mí, ¿vale? Lo más interesante es que vas a poder ponerlos en stacking, ¿vale? Vas a poder ponerlos en stacking, en stacking, porque bueno, a todo esto este es un token que está auditado, ¿vale? Está en la BSCSCAM, ¿vale? En Binance Smart Chain y aquí tenéis la dirección del contrato, ¿vale? Este número que tenéis aquí es la dirección del contrato que es el contrato de Hodler Héroes NFT con las siglas HHNFT que ahora mismo en Pocoin está pues a 0,0078, ¿vale? Bueno, pues lo interesante de este proyecto es que nos hemos metido también en el papel blanco, ¿vale? Del juego que lo tenéis también en la página principal, ¿vale? Y es que nos van a poder otorgar recompensas diarias en distintas monedas que son Cake, ADA, XRP y más monedas, ¿vale? Este es el papel blanco que podéis echarle un ojo cuando queréis entráis y os lo leéis detenidamente, ¿vale? Y aquí podéis encontrar todas las cosas que tengáis dudas a qué se va a dedicar el juego y cuáles son sus proyectos, ¿vale? Pues bueno, aquí tenéis el papel blanco para que os lo podáis leer vosotros tranquilamente y saquéis la deducción del proyecto, ¿vale? Pero vamos a ver, vamos a echarle un ojito también más a lo que tiene el proyecto y me parece un proyecto muy interesante, muy interesante, muy interesante y os digo porque me parece interesante, bueno, directamente ya me parece interesante porque tiene todas las liquideces del juego bloqueadas, ¿vale? Las liquideces del juego están bloqueadas, ¿vale? Porque nos hemos metido en lo que es en el rastreador de la BSC, ¿vale? Y directamente en el contrato en la BSC ya nos sale que está bloqueado el 99%, ¿vale? Está bloqueado, pero no sea poco eso nos hemos metido también en SAFU también y vamos a ponerlo aquí para que se vea mejor, ¿vale? Y la liquidez está bloqueada, ¿vale? La liquidez está bloqueada, pero no fuera poco con todo eso nos hemos metido también en el detector este de Token Sniffer, ¿vale? También y aquí nos pone que la liquidez, bueno, la liquidez es de 534 BNBs, ¿vale? Pero aquí nos pone lo más importante de todo es que el 99,67% está bloqueada Pinlock hasta el 26 de octubre del 2022. Bueno, simplemente por este hecho ya directamente, bueno, por este hecho suscribiros a este canal si queréis suscribiros a mí, me hacéis un gran favor si os suscribís a este canal de BoraoNFT porque os voy a subir unos proyectos interesantes, todos los proyectos que a mí me parecen bien, voy a ser todo lo transparente y todo lo sincero que pueda con vosotros porque ese es mi fin, ¿eh? Ayudaros a vuestra, a la comunidad de BoraoNFT, ¿vale? Y una vez que os suscribís también ponéis la campanita y le dais si queréis también a like al vídeo que os subo, ¿vale? Y podéis poner en los comentarios también lo que os parecen los juegos que os subo, podéis hablar sobre el juego y podéis opinar lo que queráis, ¿vale? Bueno, pues dicho esto vamos a seguir un poquitín las características que tiene, que tiene este juego de Hotlereros, ¿vale? Pues las cápsulas de NFTs, ¿vale? Pues los héroes almacenan en cápsulas que puedes comprar a través de la aplicación o para emitir nuevos NFTs, ¿vale? Puedes canjear los toques, ¿vale? Funciona tus héroes también, da a luz un nuevo héroe funcionando dos de tu colección, ¿vale? Puedes obtener también ingresos pasivos, aquí nos lo dice, recibe recompensas en múltiples fichas, bueno, puedes elevar al mismo nivel, también juega juegos de la aplicación para ganar experiencia y mejorar las habilidades, los de PVP y PVM, batallas para aumentar tus ganancias y puedes comercializar tus héroes, ¿vale? Me ha parecido interesante el simple hecho, bueno, podéis meteros también en su tablero y aquí, una vez que conectéis vuestra billetera, pues tenéis aquí múltiples funciones para poder hacer en este proyecto NFT, ¿vale? Aquí os saldrán los superhéroes que tengáis, podréis ponerlos en stacking y podréis ganar las diferentes monedas. A mí me ha parecido el proyecto interesante simplemente ya directamente porque la liquidez está bloqueada, ¿vale? Yo muchas veces en otros proyectos no los analizaba tantísimo como al 100%, ¿vale? Los proyectos porque no estaban tan scammers entonces, ¿no? Cuando empezábamos a hacer todos estos vídeos, ¿no? Pero puesto este mes de diciembre que se han puesto tan elegantes, ¿vale? Se han puesto tan elegantes por decirlo así, pues bueno, ahora los vamos a mirar un poquitín todos más con lupa, vamos a mirarlos con lupa porque el proyecto que no tenga la liquidez bloqueada, ¿vale? Pues es un proyecto que es de alto riesgo. No sé lo que pasará porque no soy adivino, ¿vale? Ni doy consejos de inversión, ni os doy consejos de inversión, ni os digo que entréis en este juego, ni que entréis en cualquier otro, ni que no entréis en un juego, ni que sí entréis, bueno, vosotros ya me entendéis. Podéis hacer lo que queráis vosotros con vuestro propio dinero, ¿vale? Porque como os digo siempre, vuestro dinero es vuestro dinero y el mío es el mío, ¿vale? Las cosas están últimamente bastante chungas, están bastante chungas en cuanto a los juegos NFTs porque ha habido semejante boom de juegos NFTs que crecen hasta debajo de las piedras salen los juegos NFTs, ¿vale? Es súper fácil crear un juego NFT y todavía es más fácil escamear y timar a todo el montón de gente, ¿vale? Por eso tenemos que mirar los proyectos mucho más con lupa y sobre todo si tienen la liquidez bloqueada, ¿vale? Ahí estamos a salvo de que el juego mantenga la liquidez y sea un proyecto a largo, ¿vale? Como este que la tiene bloqueada, ¿vale? Pues bueno, con todas estas cosas os digo que en la descripción de este vídeo también os voy a poner el enlace al telegram de superhéroes, ¿vale? De holder héroes y también os voy a poner el enlace a la página web a la que estamos ahora mismo donde podréis entrar en lo que es el tablero del juego, ¿vale? Pues bueno, con este vídeo espero haberos presentado, o sea, espero que tengáis una buena sensación de este proyecto, ¿vale? Y que entréis y que probéis el proyecto, ¿vale? Yo no puedo hacer más más que mostraros los proyectos y analizaroslos como os los estoy analizando, ¿vale? Muchos están en contra de las cosas que digo cuando hablo mal de un proyecto, pero si no puedo hablar bien, pues no puedo hablar bien, no os puedo engañar. Muchos pensarán en los fan lovers de los proyectos que no opino bien de ellos. Pues bueno, pues cada uno que haga lo que quiera y que crea lo que quiera, ¿vale? Muchos me pueden creer y muchos pues no me pueden creer. Podéis hacer lo que os dé la real gana, ¿vale? Yo simplemente os digo los que a mí me parecen bien y los que me parecen bien os los digo y los que me parecen mal pues también os lo digo. Sencillamente podéis hacer lo que vosotros queráis. Super Holder Everest pues me parece un proyecto decente, tiene la liquidez bloqueada y puedes obtener ingresos si inviertes en este proyecto, ¿vale? Puedes obtener los ingresos tanto jodeando los superhéroes, ¿vale? Como las batallas PVP y PVM, ¿vale? También podéis obtener ganancias cuando los vendáis en el market del juego y podéis obtener ganancias de múltiples formas como habéis visto, ¿vale? Bueno, pues con este vídeo me despido hasta el próximo y que tengáis una buena entrada de año, un feliz año nuevo de este 2022, que nos traigan muchos proyectos buenos y que nos traigan sobre todo mucho dinerito fresco para ganar, que es para lo que estamos todos aquí. Así que con este vídeo me despido. Hasta el próximo, amigos. Un beso y un saludo a todos. Hasta la próxima. Adiós.